Música Señales del apocalipsis Este año empezamos con desde una pandemia Avistamientos ovnis, terremotos, hasta disturbios en las calles por el asesinato de un hombre llevado a cabo por un policía Mientras en Estados Unidos hay anarquía y el pueblo batalla contra las autoridades corruptas de Estados Unidos China y Rusia ya se aliaron para destruir a Estados Unidos Superando ya con mucho al ejército de los USA Y preparando armas muy potentes para destruir Estados Unidos Y posiblemente el comienzo de una eventual guerra mundial Todos estos eventos son señales de que el fin está relativamente cerca Muy cerca y de que el demonio aparecerá pronto para regir la tierra Durante todos estos años estaremos viviendo eventos apocalípticos Hasta que lleguemos al año 2030 Porque en el año 2030 acaba todo Allí es cuando el demonio habrá sido derrotado Pero la tierra será destruida Y los humanos serán enviados al infierno Solo nos quedan 10 años para arrepentirnos de nuestros pecados De todo tipo de pecados Por ejemplo hay humanos que adoran a falsos dioses Como Jesús o Jehová Esas personas los alaban sin saber que ellos son demonios También son sirvientes de Satanás Y adoran a sus templos satánicos Como el Vaticano Por ejemplo el Jesús fue un demonio emperador Que desde hace 2000 años ya practicaba los rituales satánicos Con los Illuminati Que eran los antiguos romanos Y hoy en nuestros días Incluso en lugares tan tenebrosos Como alcantarillas que llevan a túneles secretos Se tienen a miles de bebés y niños Para sacrificarlos ante Jesús Luego Jesús se come su corazón Eso sin mencionar que antes de eso los menores son torturados Para eso se crearon este tipo de túneles Que vemos en pantalla Lo malo es que el verdadero diablo ya llegó a nuestro planeta tierra Mediante un portal que los Illuminati abrieron en el cel Con la yuna del satánico maestro Jesús Por eso los Illuminati necesitaban a Jesús Cuando el diablo entró a nuestro mundo Sucedió el terremoto más fuerte del planeta tierra El sismo de Valvividia de 1960 en Chile Se dice que el demonio que entró a nuestro mundo Era una gran sombra roja Y luego se materializó como un monstruo de dos metros Con una cola gigantesca Parecería una especie de dinosaurio Pero tenía cuernos largos Y una mirada escalofriante Ese era su cuerpo en el mundo material Pero luego consiguieron que el demonio se metiera al cuerpo De un sujeto conocido como Maitreya El cual empezó a hacer milagros por todo el mundo Este hombre llamado Maitreya Acabaría con la pobreza del mundo Las guerras, las injusticias Engañando a todos y a cada uno de los seres humanos del mundo Es decir que el demonio aparecerá en estos próximos años Para presentarse como el verdadero salvador Este hombre que vemos en pantalla es Maitreya Y solo se le ha visto una sola vez Pero se dice que ya desde hace muchos años Él de alguna manera Aunque lo ubiques por esta fotografía Y sepas predimitadamente que él es el demonio Él ya ha estado trabajando con una técnica Para que cuando aparezca Tú ya lo aceptes como tu Dios Es decir que olvidarás que él es el demonio Que él es el diablo Y lo verás como un santo Que incluso creerás que todas esas cosas Del anticristo, del demonio Que iba a venir a la tierra Eran solo mentiras Y que a este hombre se la intentó desacreditar Él logrará que todos nos pongamos El chip 666 de la bestia Haciéndonos creer que es para nuestra seguridad El objetivo final del anticristo Es conquistar todo el universo Y jamás volver al infierno Ya que él fue enviado al Hades Por el Dios Abraxas El verdadero Dios creador de todo El que los humanos tomemos su lugar por él Que nos lleven al infierno Es por eso que mediante un misil Él preparará la destrucción de la tierra Y luego se irá a vivir a la luna De esta manera liberándose del infierno para siempre Y conquistando todo el universo Como si fuera Dios en su gran trono ¡Gracias! ¡Gracias!